¡Suscríbete! Julio, ¿cómo estás? Déjeme saludarte. ¿Ustedes? ¿Y a mí qué me gusta? Ve, Toño Salas, si yo te contara lo que... Matilde Lina. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 47 de nuestra telenovela favorita, Leandro Díaz. Ernesto Angulo le dice a Leandro que necesita que vaya al plan a encontrarse con Toño Salas. Cuando Leandro le contó a Clementina, ella obviamente dijo que aparte de ver a Toño Salas, también iba a encontrarse con Matilde Lina. El amor de su vida. Pero Leandro para no causar molestia en Clementina le dice que se vaya con él al plan. Cuando están todos reunidos Ernesto Angulo, Leandro, Toño Salas y Clementina, con el hijo de Leandro, llegó Matilde Lina, quedando en una sola pieza la mujer muy sorprendida. Ese Boja. Cuenta. Cuenta. Seguir por Righto.